Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que os traigo es esta mascarilla de aquí que ya la enseñé en el haul de maquillaje, que os dejo el vídeo por aquí si aún no lo habéis visto. Es de la marca Revuele, si no lo veis aquí. Y pues voy a poner a prueba la mascarilla y voy a contaros qué tal va. Así que si te interesa el vídeo, quedaros a verlo dentro vídeo. Pues la mascarilla, según nos indica en las instrucciones, nos dicen que purifica la piel, elimina la suciedad, reduce las espinillas... Tiene ingredientes activos de la máscara, afectando a la piel en profundidad, así como en la superficie, hidratando desde el interior de la piel, adquiriendo más elasticidad. La superficie de la piel se ve más suave y mucho más sana y fresca. Ahora en cuanto a la aplicación, pues el paso uno, por lo menos las indicaciones, lo que te recomienda, es que primero se abra el poro. ¿Cómo abrimos el poro? Pues cogemos una toalla o una manopla de esa misma, la humedecemos con agua bien caliente y nos la ponemos en la cara o en la zona donde queremos aplicar la mascarilla durante... no sé cuánto dice aquí... durante 5 minutos y lo dejamos como actuar para que abran los poros. Luego, el paso dos, es aplicar lo que es la mascarilla, digamos, una capa uniforme y continua, evitando las áreas, digamos, por alrededor de los ojos, de los labios y de las cejas. Dejar la máscara hasta que esté completamente seca. Y luego el paso tres, lo que nos dice es que retiremos la mascarilla. Ya se supone que la mascarilla, como viene en la imagen, pues se debería de retirar, digamos, así, del tirón. Pues también nos dice la mascarilla que es de carbón activo y tiene ácido hilaurónico, como veis aquí. Y nada, pues voy a primero a humedecer la... digamos, la toallita con agua caliente. Me la voy a aplicar, la voy a dejar 5 minutos y ahora volvemos. Y una vez que ya nos hemos aplicado calor en la cara y tenemos los poros abiertos, pues cogemos la mascarilla que viene, digamos, en este botecito de aquí. Y yo normalmente lo suelo aplicar con las manos, pero esta vez voy a coger la brochita para ser, digamos, más precisa a la hora de aplicarlo. Lo abrimos y colocamos aquí en la brochita. Veis, como veis, tiene una textura muy líquida, totalmente líquida. Y aplicamos una capa más bien gruesa para que a la hora de retirarlo, que se me cae, para que a la hora de retirarlo, pues sea mucho más fácil. Entonces, pues no lo aplicamos, sobre todo en la parte de la nariz, que es donde solemos tener puntos negros. Por lo menos yo es donde tengo la zona más conflictiva, en lo que es la zona T. En cuanto a la textura, pues es bastante ligera, como ya digo, es bastante líquida. Tiene un olor, la verdad es que huele bastante bien. Y, de verdad, por lo menos yo la impresión que tengo es que es fácil de aplicar. Y más con la brocha es mucho más cómodo que con las manos. Por lo menos para mí. No sé si he dicho el precio de la mascarilla, pero vamos. Cuesta un euro y yo lo he comprado a través de la web de Maquillalia, pero también lo venden en Primor. Así que... Y además que esta marca me está sorprendiendo porque es el segundo producto que tengo de esta marca. El primero ya lo enseñé, que es el serum este que me aplicó antes de la base de maquillaje. Y la verdad es que me está sorprendiendo porque tiene precios muy económicos sus productos. Y son bastante buenas. Esta mascarilla había oído ya bastante bien de ella. Y que estaba súper bien. Y por el precio que tiene digo, pues voy a comprármela y la pruebo. No me he querido poner, digamos, en muchos sitios. Más que nada en las zonas donde tengo más impureza, que es la zona de la nariz. La parte de la frente, la barbilla y sobre todo los pómulos, que es donde tengo los poros mucho más marcados y suelo tener más impureza, más granito. Así que nada, voy a dejar actuar. Que se supone, no te dice ningún tiempo concreto. Simplemente te dice que hasta que se seque. Y ahora cuando se seque, pues ya os voy contando. Bien, pues ya está totalmente seca la mascarilla. Que de hecho no puedo ni hablar. Está totalmente tirante. Lo único malo que le veo es que tarda bastante tiempo en secarse del top. Porque se seca rápido, pero siempre queda como pequeños parches que tardan más en secarse. O por lo menos esa es mi sensación. Yo creo que he estado como un cuarto de hora, quince minutos más o menos, habré estado en que termine en secarse. Y hombre, eso si tienes prisa, la verdad es que es un poco más incómodo. Pero bueno, ahora voy a retirarla y a ver cómo retiro esto. Voy a empezar yo creo que por la parte de arriba. A ver si sale bien. ¿Ve? Como veis, se retira bastante bien. ¡Oh, qué gustito! ¡Qué bueno! Me encantan este tipo de cosas. Mira, ¿ves? Esto si ponéis una capa, verán, tampoco es que fuese tan gruesa. Pero como pongáis una capa fina, pues a lo mejor es más difícil de retirar. Pero mira, ¿ves? ¿Ves? Estas partes de aquí es que todavía no está lo suficientemente seca. Y eso es lo que digo que es que tarda mucho algunas zonas en secarse. Pero, como veis, la mayoría estaba totalmente seca. Y se retira bastante bien. Lo que voy a hacer es que me voy a enjuagar la cara y voy a utilizar los productos míos normales que empleo cuando voy a hacerme la limpieza del rostro. Que ya lo he enseñado en uno de mis vídeos, que os lo dejaré por aquí, los productos que uso. Es este de Garnier con el tónico y la crema esta de Mercadona. Ya os he hablado de estos productos, así que voy a aplicármelo y ahora volvemos. Pues ya me he lavado el rostro y me he echado todos los productos. He de decir que la mascarilla me ha gustado un montón. La única pega es que tarda mucho en secarse. Pero luego lo que es la aplicación es muy fácil. Y a la hora de retirarla también, como habéis visto, súper cómoda. Es súper fácil. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Además te deja la cara súper suavita. Una sensación de frescura, de limpieza en todo el rostro. Y para pieles grasa, la verdad es que súper recomendada. En cuanto a la cantidad, tiene 80 ml. Que yo creo que da para bastantes veces. Porque por un euro tienes una mascarilla que te da para bastantes ocasiones. Así que yo la verdad es que me ha sorprendido un montón. Y me ha encantado la mascarilla. Así que en cuanto se me gaste volveré seguramente a repetir con ella. Porque la verdad es que para el precio que tiene, la veo súper buena. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.